hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de green light de la serie hot hatches serie número 2 tenemos este 1979 for mustang cobra en color blanco que hermoso 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 casi es la parte trasera de la tarjeta estos son los 6 casting de esta serie y está actualmente en el mercado ahí está 2022 vamos a hacer la apertura rápidamente y como saben es los gustan son uno de los casting que nos llama mucho la atención y hemos ya pues liberado bastantes modelos de green light gustan la verdad que este está también muy padre se ve que estamos muy padre y bueno aquí ya lo tenemos esto vamos a sacarlo y aquí está señores aquí está con nosotros vamos a hacer un pequeño los soft y vamos a hacer un giro de 360 grados para poderlo admirar qué hermoso hermoso está este casting en este formato también los 179 cobra en la base metal body metal llantas de caucho aquí está for mustang 1979 cobra y este me tocó el número de serie 69 vean uno de los más bajos que me ha tocado adentro de green light y este es un molde 2020 así fijaron 2020 tiene muy poquitas salidas dentro de green light viene con lo que son todos los vidrios completamente entintados viene con los dos espejos laterales muy pequeñitos pero los trae los rines vienen cromados en esos rines vean lo que es el relieve de las puertas lo que es la manija y la lo que es la chapa ahí viene cobra y este es un motor 5.0 me parece entonces aquí debe de estar los interiores como les decía color negro viene con los dos limpiadores muy bonito la verdad que está para si oso precioso 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 la parte de enfrente pues podemos ver aquí en la cobra que es el cofre trae un scoop o una entrada de aire para el motor directamente y vean vean lo que es la parrilla muy bien hecha la verdad que sí sobre todo también los faros los dos faros de cada lado están muy muy bonitos lo que es el bumper el bumper la mitad es en color blanco y la mitad la otra mitad es en color negro la base todo lo que es la base es en color negro vean qué hermoso hermoso en la parte trasera pues podemos ver lo que son son insertos son insertos son plásticos que los pegan vienen las luces de reversa lo que son los stop el porta placas y como les decía el bumper viene mitad blanco mitad de color negro con una línea en color azul a todo alrededor vean la línea azul ya se fijaron la línea azul completamente alrededor de todo el casting tiene las luces de emergencia también a los costados y también podemos ver el motor vamos a abrir lo que es el motor el cofre vamos a ver si se abre pues pareciera que sí pero no yo diría que si se abre pero en este caso pareciera que sí porque se ve la apertura pero parece que no déjenme ver si podemos meterle un navajazo aquí está ahí está ver el motor viene cromado me alcanzamos ahí a ver un poco lo que es el motor muy bonito ustedes qué piensan sé se lo comprarían qué les parece la verdad que es un digno representante este mustang muy muy padre muy bonito la línea me gusta bastante bueno si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye y 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